Toda, toda pero toda, toda pero toda, mi perro va no pa Esa, esa perro banda, pon la mano arriba, esa perro banda, pon la mano arriba Yo digo wey, tu dices pa, wey pa, wey pa, wey pa Ángale, vamos a chingarnos, una perro wey pa Toda la banda, vamos a bailar, carnalitos máster, voy Todo el mundo, wey pa, wey pa, wey pa, ahora Ya llegamos, los hijos del carro Ya con papi perro Si conoces a papá perro, ya conoces la perro mamá Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! San Felipe del Blanche Siałami ¡Sequiño Blanquiz! ¡Ándale Chuchitos! ¡Many, eso! ¡Lacos, presenme! ¡Gracias! 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 La onda, cruz, esos caribeños, locos, hasta la pirata, siempre, vamos Llegó Nato TV, llegó Nato TV Cielo a TV Locas, a Teleperry Toda la 312, carnalito fantasma, hermanito Núñez Ya te lo mandé, güey Angelito Friese, Vicky Toda la banda de Islayo Morritos esternos, y las codiciadas, L, T, T, A, O Sonido mis hermanos, y el tropicocito Vamos a ver, ya Vamos a ver Baila la banda Baila la banda Pequillo Lázquez, Chuchito Neto Flaco, Joby Magida Llegaron los escorpiones hasta la muerte Para que airen clic clic Baila la banda Baila la banda Baila la banda Angelito Joby Los mejores solideros La onda Luz Chuchoteo Baila Súbele Duendes Para Joby Magida Para Joby Magida Para Joby Magida A Joby Magida A Joby Magida Niños llamados Cumbia El movimiento nacido en Tepito México La Perro Banda Bueno pues nada más les vamos a pedir a la banda Que no se empuje Que no ¿Saben qué?